CASTIGO, BENDICIÓN CASTIGO, BENDICIÓN CASTIGO, BENDICIÓN MÁS Quiero irme a avisar, quiero esperar a ti, ¿verdad? Cúpame y no soy mi error, me declaro inocente ¿Crees que voy a cambiar? La respuesta es no Voy a vestirme igual, haces un sonido Recuerda que quitas, cambia de opinión, cambia de opinión Soy el corazón, no quiero manejarme aquí Soy el corazón, no digo nada de ti No entiendo que hay gente grande, pero me equivoque Quiero tener suerte, serlo, soy el corazón Soy el corazón, no quiero tener suerte, no quiero manejarme aquí Si tú quieres entrar, será tu la visión Recuerda que quitas, cambia de opinión Cambia de opinión, cambia de opinión Cambia de opinión, cambia de opinión Soy el corazón en los pueblos Compia de opinión, cambia de opinión Para los pueblos en los pueblos, publiques de opinión, cambia de opinión Que neusa ya no la visión No tiene que pedirte a ti, pero no te impide Que la suerte sea como soy, que no quiera ser como No tiene que pensarlo, soy como soy No tiene que pensarlo, soy como soy